Señores, yo sé mucha gente pendejo, de que yo me siento mal porque los vecinos no me hablan ni me saludan. Pero, señores, cuando un vecino no te habla, a ti te conviene, no te coge sopita preta, que le preste el o fófero, que le preste fa, que si tiene azúcar, que tiene café. Señores, cuando a ti no te hablan, a ti te lindan malas cosas, es que tiene muchos vecinos siempre, mira, deme un chín de fa, deme jabón, deme sopita y nada más te iré pidiendo. Ojalá yo que todo mundo sea enemigo mío, ¿no? Y mucha gente, no, porque yo lo voy a llamar porque a veces no me saludan, si no te saludan te conviene. Así tú cocinas mucho, a veces te lo comes tú solo, dejátele agua. Pero si lo tienes amigo ratolito, no te cansa el arroz, no te cansa el con-con, los perros se quedan con hambre, los gatos con hambre, porque todo mundo viene a comer, señores. Ahora yo que todo mundo sea enemigo mío, para ponerme así, latiando para el sur. Señores, ahora yo que nadie me hablara, tengo otra más, porque si tú tienes mucha gente, siempre te están velando. Vecino, tú tienes fa, vecino, preste mil minutos para yo llamar, vecino, te pone que no tiene a nadie, siempre está con latiando para el sur. La gente sepa al igual, señores, porque tú no me hablas. Más engorda, más tú comes, no sean pendejos. Mira, anda la diabla.